Y tú, ¿sabías que no se necesita de un topógrafo para nivelar en obra? Pues aquí te lo mostramos. Y pues el día de hoy nos van a ayudar Jenny y Gonzalo que son los encargados de la obra. Las herramientas para poder nivelar son la manguera transparente de media pulgada, un nivel de mano, un timbrador, un lápiz y un flexómetro. Lo importante es la manguera, que tiene que ser una manguera transparente, nueva, y una vez que se llene de agua toca verificar que no haya burbujas para tener un buen nivelado, caso contrario esto no va a quedar nivelado. El punto de referencia va a ser el nivel cero, tomamos en la plataforma. Eso va a ser mi referencia, tomamos a 1.20 de altura y le señalamos con un lápiz. Vamos a proceder a pasar los niveles con la manguera y ya hemos tomado el punto de referencia. Cogido el punto de referencia le pasamos con un nivel, ese es el nivel de la obra que señalamos. Así procedemos con la manguera y cogiendo puntos, puntos de referencia hasta donde la manguera nos alcance. Marque, este es el punto que tenemos de la manguera, mire. Esto me debería pasar, tendríamos que tener la manguera un poco más alto para tomar el nivel exacto, debería por ahí. Yo le dije que me dejara ir a revisar mis apuntes. Y si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos como Construcciones Usa. Y si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.